¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Yo soy Dave, bienvenidos a otro ShredFack. En esta ocasión el ShredFack 17. ¿Qué tal pinta su sábado? ¿Qué van a hacer hoy en la noche? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Ya están ansiosos porque llegue Navidad? ¿O ya se gastaron el dinero de sus respectivos aguinaldos en el Black Friday y en el Buen Fin? Bueno, vamos a comenzar con sus preguntas, pero antes quisiera comentarles que acabo de escribir una nota en el Patreon que se llama Guitar Mindhack. Aprende un solo lick o escala en poco tiempo. Está súper buena esta entrada. Son una serie de tips que te ayudan a memorizar los licks, los solos o patrones escalares en menor tiempo con un par de consejos. Les recomiendo que lo chequen y que sigan mi Patreon porque estoy subiendo mucho contenido gratuito que es tan bueno como tomar clases con un profesor particular. Así que denle una checada a mi Patreon. Les voy a dejar el vínculo aquí al final del video. Ya saben que aquí se ponen vínculos. Y chequenlo. Les va a gustar. Bueno, la primera pregunta nos la manda Víctor Chagoyán y dice ¿Qué opinas del músico mexicano actual que aspira a tener el mismo impacto mediático y recompensado de las grandes bandas artistas globales? Muchas gracias por tu pregunta, mi querido Víctor. Mira, creo que esta situación cada vez es menos común. Creo que cada vez hay más personas involucrándose en cómo funciona hoy en día Instagram, Facebook. No sé si ustedes han notado en este último año Facebook se vino para abajo muy cañón. Y realmente el tener una aspiración mainstream al tener una banda cada vez es más difícil. ¿Por qué? Por tanta oferta de bandas y de artistas que hay. Esto no significa que sea imposible o que ya no se pueda, sino simplemente que entre tantas opciones, tanto por parte de bandas, por parte de músicos, por parte de canciones, de creadores de contenido en YouTube. Pues imagínense que es como un mar de voces gritando y queriendo atención. Y obviamente también ahí entran estas personas expertas en marketing, dando herramientas y cursos para que los músicos puedan mostrar mejor su trabajo. Y eso ha hecho que también las bandas hayan subido su profesionalismo, la forma en la que comparten y se comunican con sus determinados nichos. Entonces, más bien creo que esta situación cada vez se está rezagando más. Creo que hay cada vez menos gente que tiene esta idea de pensar que los grandes sellos mayores van a hacer que sus bandas tengan un impacto mediático como lo tienen las grandes bandas. Creo que cada vez más bandas están más conscientes que se tienen que autogestionar y buscan herramientas para profesionalizar su trabajo de una forma mejor. Creo que esto inclusive es más como con las generaciones pasadas, las que les tocó el cambio de antes de YouTube y después de YouTube. Y bueno, creo que la idea aquí, pues bueno, primero que nada generalizar. No sé qué tan buena idea, pero sí me ha tocado escuchar esta fantasía. A mí me gustaría que una disquera me volteara a ver y me apoyara. Pero creo que esta postura cada vez es menos común y creo que pasa en todos lados. Creo que no es nada más exclusivo de México. Creo que entre más grande es la ciudad, pues obviamente hay mayor oferta de opciones, tanto de músicos, de bandas y demás cosas. Pero también de gente que brinda cursos o que brinda capacitación para que en este caso tu banda o tu proyecto pues tenga, creo que sería incorrecto decir una catapulta mainstream, porque eso creo que es muy difuso, pero al menos que alcances un mayor nicho o alcances a un mayor mercado para que tengas mayores oyentes. Lo que quieren las bandas o lo que queremos las bandas son más cantidad de seguidores. A mí no me gusta llamarles seguidores porque es como decir, yo tengo algo que decir y tú me escuchas, cuando para mí en realidad desde que están las redes sociales y por lo mismo que ha estado involucrado tanto en llevar redes sociales como en capacitar a gente para que sepa llevar sus redes sociales, creo que en realidad son comunidades. Las audiencias se han vuelto más participativas y creo que quienes han entendido eso, quienes se han dado cuenta de que ya no es un argumento sobre ti, sino sobre todos, son los que llegan a trascender su mensaje. En este caso, por ejemplo, en el ShredFact, es de ayudar, de todos traer a la mesa ciertos temas que nos puedan ayudar a gestionar mejor más todos los proyectos. Entonces, ¿qué podemos sacar de este planteamiento? Que creo que es normal que generaciones más grandes que nosotras tengan esta idea. ¿Por qué? Porque ellos se adaptaron a un determinado paradigma de ventas, de manejo de la industria de la música. Siempre han habido muchísimas bandas, pero por lo mismo que no estaban conectados todos a través de redes sociales, no estabas consciente de cuántas bandas había. De hecho, a mí me llegó a tocar de, oye, ¿dónde tú vives? No, pues vivo en tal lugar de la Ciudad de México. Ah, entonces seguramente conoces a tal banda. Entonces, inclusive hasta por delegaciones o por estados conocías a las bandas y se hacían de un hombre. Ahorita puedes encontrarte 30 bandas en una colonia. ¿Por qué? Porque al existir internet, al existir redes sociales, pues muchas, muchas bandas o muchos músicos dijeron, oye, pues sí se puede, sí se puede, vamos a intentarlo. Y pues obviamente la demanda, no, más bien la oferta de músicos creció muchísimo, ¿vale? Ahora, que haya una actitud como muy competitiva por parte de los mexicanos, eso sí es algo que he notado que es más, no sé si de Latinoamérica, pero al menos por parte de los mexicanos, yo sí he notado que hay mucha actitud competitiva, pero competitiva como mala onda, como que siempre estamos viendo qué hace el otro, ¿no? ¿Quién toca mejor que nosotros? Mi banda, ¿cuántos me vinieron a ver comparado con la banda de mi amigo? Ahí, por ejemplo, yo creo que esa sí es una actitud que no nos suma nadie. Creo que aquí la idea es, muy dentro de nosotros y muy dentro del, ay, somos amigos y tu proyecto y mi proyecto pueden compaginar que realmente tengamos esta actitud de amistad entre bandas y que no nos andemos midiendo si la banda de mi cuate o la tuya tiene menos seguidores o más seguidores, porque en realidad a cada persona pues le puede gustar las dos bandas, ¿no? O sea, si pueden compartir este mercado dos bandas e inclusive si, por ejemplo, un determinado seguidor le gustan tres bandas y esas tres bandas hacen un festival, pues al contrario, va a estar más feliz el seguidor. Entonces, dejemos de pensar en nosotros y en nuestras bandas como si fuera lo único que hay y mejor pensemos en que estamos en un lugar en el que todos podemos convivir y todos podemos crecer y podemos compartir a nuestros nichos o a nuestros mercados y al contrario, si armamos algo de calidad, pues podemos brindar una mejor presentación para la gente que disfruta de nuestro trabajo en lugar de estar compitiendo mala onda. Yo entiendo que al ser la Ciudad de México particularmente un lugar en el que hay tanta gente, pues obviamente hay esta idea inconsciente de que me van a quitar mi lugar, pero no es cierto, no te van a quitar tu lugar, al contrario, si nos relajamos y nos apoyamos entre todos, va a haber una escena muchísimo más sana. No tendríamos que estar compitiendo porque estaríamos viendo cómo le podríamos ayudar al otro a mejorar desde su performance, la forma en la que toca, sus contactos, cómo acercarse mejor con su público y todos ganamos porque afortunadamente en cuanto a unirnos y ayudarnos, todos podemos ganar y nadie nos quedamos sin las oportunidades. Las oportunidades no son limitadas, son ilimitadas, pero depende de nosotros agarrar esta actitud, mejorar esta actitud, dejar de competir y mejor ayudarnos y crear una comunidad muchísimo más sana, ¿vale? Muchísimas gracias por tu pregunta. Albert King, ¿puedes usar de guitarra, puedes usar técnica de guitarra eléctrica para tocar música de trío como Los Panchos? Mira, yo soy de la idea de que entre más variedad y más diferente sea la forma en la que tocas, hablando, por ejemplo, conectándolo con la pregunta pasada, puede que tu diferenciador de propuesta sea mayor. Es decir, si tú disfrutas de la guitarra eléctrica, llamemos las subderivaciones del blues, del rock, del metal, ¿no? Y de repente le empiezas a meter que algunos rasgueos o algunos patrones de, por ejemplo, de trío, ¿no? Como Los Panchos, puedes encontrar una fusión muy interesante. Checa lo que hace José Macario. José Macario mezcla varios estilos, no soy experto en lo que hace José Macario, lo he escuchado varias veces, pero él mete desde su técnica de bajo, con guitarra clásica, hace mucho tapping, utiliza muchas cosas de groove muy interesantes. O, por ejemplo, Héctor Elión también hace unas cosas brutales y también viene de ser bajista a hacer cosas con guitarra increíbles. Son guitarristas verdaderamente diferentes en cuanto a la propuesta y obviamente mexicanos, ¿qué mejor? Entonces, al contrario, tú mézclale, tú dale, haz cosas diferentes y ve qué resultado sale, porque ese va a ser tu diferenciador en cuanto a tu propuesta. Gracias por tu pregunta. Roger Nómada, Roger de La Legión, ¿cómo está, caballero? Qué gusto verlo por acá. ¿Cuántas guitarras debe tener un guitarrista? Qué buena pregunta. Mira, eso depende mucho de cada quien. Yo, la verdad, creo que depende mucho de qué cantidad de sonidos y de qué cantidad de opciones quieras tener en tu propia música. Si a ti te gusta el metal y tú sabes que el metal es lo único que hay en tu vida, pues igual y hasta con una sola guitarra. Pero hay quienes, por ejemplo, en mi caso, que realmente en mi caso no es como tanto la búsqueda por la guitarra, sino por el sonido. Entonces, ves guitarras por todos lados y ves opciones en todas las guitarras. Guitarras de seis cuerdas y guitarras de seis cuerdas con diferentes configuraciones de pastillas, ¿no? Desde todas, single coil, single, single humbucker, este, dos humbuckers, este, humbuckers, single humbucker. Cada una te va a dar diferentes opciones. El chiste es buscar, ok, ¿qué sonido busco yo? Algo más inclinado hacia algo limpio, single coil o medio blues, o algo más pesado con más gain como humbucker, o la mezcla de las dos. Entonces, a partir de ahí, de tu búsqueda personal del sonido, esa búsqueda es la que te va a decir qué guitarras son las que necesitas, ¿no? En mi caso, pues, como lo que yo busco es hacer muchos estilos de música, en realidad a mí, pues, la búsqueda por las guitarras nunca termina, ¿no? Ahorita tengo una telecaster, una strats, una de siete cuerdas y tengo una de seis cuerdas con humbucker, humbucker. Pero no me cierra la posibilidad de una de ocho cuerdas, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, ahí depende mucho también, por ejemplo, si vienes del metal y te vas a comprar una stratocaster para tocar metal, posiblemente encuentres como una riqueza tímbrica con el instrumento, pero no te va a llevar a aprovechar la strat tanto como la guitarra de seis cuerdas con los humbuckers. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Es que quiero empezar a explorar otros estilos como lo es el blues, como lo es el funk, pues, cómprate una strat, ¿no? O cómprate una telecaster, ¿no? Algo que yo creo que también ayuda mucho es acercarse a los amigos que también tocan guitarra y decirles, oye, hermano, ¿por qué no me prestas tu guitarra, no? Déjame tocarla tantito, y obviamente con muchísimo cuidado, ¿no? Porque para todos los guitarristas, el 99% de los guitarristas que conozco cuidan sus guitarras muchísimo. Entonces, si le pides prestada una guitarra o intercambias una guitarra con alguien que te la cuide, y así vas explorando si el sonido que tiene esta guitarra que tiene tu amigo es lo que estás buscando o no. Siempre pasa que estás, este, probando guitarras y te vas a encontrar con unas que... O te vas a encontrar con unas que dices, híjole, es que necesito una guitarra como esta, y eso te va acercando a ver realmente qué guitarras necesitas. O sea, yo no te puedo decir, no, sí, yo creo que con que tengas una telecaster, una strat, una... una RG con humbucker y humbucker es suficiente. Creo que depende de mucho, ¿no? Porque igual necesitas una de siete cuerdas, ¿no? O igual hasta una de ocho cuerdas. Ahora sí que tu mismo camino te va a ir acercando. Yo lo que me he dado cuenta es que entre guitarristas tienes tu personalidad como guitarrista y como músico, pero al final siempre vas como que haciéndote de varios instrumentos pues porque la guitarra es un lenguaje que compartes con todos. Entonces realmente no le haces el frío a ninguna guitarra. Todas te gustan y todas te aportan algo. Entonces más bien que tu camino musical y tu preparación como músico y tu estudio en la guitarra sea el que te indique cuáles son las guitarras que necesitas. Creo yo, es lo que yo haría. ¿Va? Muchas gracias, Roger. Te mando un abrazo, hermano. Rulo Osnaya. ¿El speed picking solo se logra con la técnica peak slanting? ¿O se desarrolla más rápido a través de esta técnica? Muchas gracias, Rulo, por tu pregunta. Mira, el peak slanting hasta donde yo sé es una técnica en la que te enseñas como de forma más eficiente a recargar la púa de cierta forma sobre las cuerdas para tener un sonido muchísimo más fluido y muchísimo más controlado. La verdad es que yo no practico la técnica peak slanting. He visto varios videos. De hecho, Lore tiene uno fantástico. Ella lo explica súper bien. También Troy Grady creo que tiene varios videos del peak slanting. Y creo que quien es como muy ácido de esta técnica es Eric Johnson. Me eché varios tutoriales y la verdad es que a mí no me acomodó la técnica peak slanting porque yo tiendo a utilizar mucho sweep picking. Y en el sweep picking, cuando tratas de limpiar esa técnica, implementas muchos de los movimientos del peak slanting, pero no para las escalas o para el descenso escalar. Entonces, para mí, mi respuesta sobre cómo se desarrolla el speed picking no es forzosamente con el peak slanting, sino puedes a través del metrónomo buscar una serie de ejercicios con los cuales puedes desarrollar tu velocidad sin necesidad de la técnica peak slanting. Yo cuando aprendí speed picking, lo aprendí simplemente poniendo mi metrónomo a una velocidad. Por ejemplo, 80 bits per minuto, 3 sillos, y empezar a subir 3 bits. Repetición del ejercicio 10 veces, subes 3 bits. 10 veces de repetición, 3 bits. En realidad, para mí, el tocar rápido es una experiencia física de estar repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo en diferentes velocidades, particularmente de lo más lento a lo más rápido, para que desarrolles también resistencia. Porque puedes tocar muy rápido, pero si te cansas, pues realmente no sirve de nada tocar rápido. El chiste es mantener un balance entre tocar rápido, pero también tener resistencia. Y eso se logra con el metrónomo. Entonces, para mí, la forma más eficiente para desarrollar la velocidad es con el metrónomo. Tengo una entrada en mi Patreon. Ahorita que estábamos hablando al principio de mi Patreon, donde hablo de fast picking y del desarrollo de velocidad. Te recomiendo que te des una checada a mi Patreon para checar todo lo relacionado a velocidad. Ahí estoy vaciando todo el contenido práctico de técnica. Nada de Debralle, como luego lo vemos aquí en el ShredFact, lo pongo en el Patreon. Ahí es mera cuestión técnica, mera cuestión de armonía. Yo te recomiendo que cheques eso, mi querido Rulo. ¿Vale, mi hermano? Bueno, chicos, pues esto fue el ShredFact 17. Chicos, los veo la próxima semana. Pásenla, increíble. Cuídense mucho, los quiero mucho. Y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Shred on.